¡Solidgar! ¡Aquí vamos a la bella! ¡Au pa' maya, au pa' raro! ¡Aquí vamos a la bella! ¡Señora, salió de los pies! ¡Quién me llama, quién me llama! ¡Quién me llama, quién me llama! ¡Aquí vamos a la bella! ¡Gura, acá! ¡Seguís de llorar! ¡Ánimo! ¡Venga, you son! ¡Nosonó! ¡Nosonó! ¡Jeñó! ¡Presente! ¡Gracias!